Seres vivos. Por Melvin y Gilda Berger. Los seres vivos crecen. Mira el cachorrito, qué lindo. Es un bebé. Los animales son seres vivos. Las plantas son seres vivos. Casi todos los animales se parecen a sus padres. ¿Ven las jirafas, las mamás y los cachorritos? Casi todas las plantas tienen hojas. Mira las hojas verdes aquí. Y estas hojas que son muy, muy grandes. Los seres vivos crecen. Las cosas que no están vivas no crecen. Va creciendo más grande, más grande, más grande. Y ese cachorrito va a crecer muy grande también. Algunos animales nacen de sus madres. ¿Ves? Ya tuvo un bebé. Algunos animales nacen de un huevo. Casi todos los mamíferos, como los perros y los gatos, nacen de sus madres. Ella es un mamífero. Algunos animales cambian al crecer. Los insectos cambian completamente al crecer. ¿Te acuerdas de la oruga? Se convierte en una mariposa. Algunos animales no cambian al crecer. Casi todas las plantas producen semillas en las flores. Oh, mira las semillitas aquí. Las semillas hacen que crezcan plantas nuevas. Mira cómo están creciendo. Casi todas las plantas crecen en la tierra. Algunas plazas crecen en el agua. Las personas son seres vivos. Todos los seres vivos necesitan alimentos. Alimentos son comidas. Para tener buena salud, las personas necesitan diferentes clases de alimentos, como vegetales y arroz y agua o leche. Los alimentos ayudan a crecer a los seres vivos. Mira los gatitos tomando su leche. A veces piensan que la luna es la leche. Muchas gracias amigos por escuchar mi libro. Los seres vivos. Los seres vivos.